Hola que tal amigos les saluda José Flores Otra vez por acá un video Que les quería mostrar De un recorrido aquí por Viniendo de San Yencido Ahorita para llegar a Hilo Vasco Vamos a entrar a Hilo Vasco Para que puedan ver un poco Como se encuentra Actualmente Hilo Vasco Y puedan ver un poquito Tal vez algunos Amigos que nos Visitan desde afuera Porque les gusta aquí el canal Que puedan ver un poco más Como está ahora Hilo Vasco Y también para los que Nos visitan también Del país puedan ver un poco más Como se encuentra Este hermoso pueblo De nuestro país Y vamos a arreglar un poco la cámara Por acá te voy a decir que se mueve mucho Así que Vamos a adelantar un poco Los dejo por acá Ya regresamos Aquí vamos llegando Al depío para Hilo Vasco Vamos a entrar por acá Porque el otro es hasta allá adelante En el depío Hace el Suntepeque Y este Vamos a ver por acá mejor Más rápido El solo centro Al centro Y aquí podemos ver Otra cuadrilla del coveal Haciendo limpieza Y vamos a arreglar Cuando la dejas cada Se baja Esto no le ha gustado bien Ahí creo que está un poco mejor Ya Y vamos a hacer otro Vamos a quedarnos por acá Solo que quiera que vieran ahí la entrada Y vamos a A llegar hasta allá Cuando ya estemos por ahí Vamos a seguir Aquí estamos ya entrando Aquí creo que barrio Barrio San Sebastián No, no Miento, miento No me recuerdo Como se llama acá Y vamos a ver Por acá Que no veía nada Aquí creo que salen Los buses que van para Y los Camiones que van para San Isidio Y otros Otros cantones De por acá Ese va para Santa Lucía Y Podemos ver un poquito Como está Ahora Y los vasco Creo que nos vamos a ir A la siguiente Vamos a ir a la siguiente Para Que puedan ver Un poquito del centro Un poquito de como está ahora El centro El parque No Aquí no En la otra En la otra Vamos a ver Si en la otra Si en la otra Creo que salimos De un solo Al Una otra Si salimos De un solo Al parque Vamos a ver Ah pues si Por aquí No se porque Es algo confuso A veces manejar Que uno está acostumbrado Que en San Salvador Casi todas las calles Aunque aquí en Hilo Vasco Casi todas Son doble sentido Son pocas Las calles Que son De un solo sentido No es como En otros Municipios Donde hay unas Que van Que son de un solo sentido ¿Verdad? Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Aquí está el parque Vamos a ver Si nos detenemos Por acá Para que puedan ver Un poco el parque Vamos a ver Vamos a ver Donde nos podemos Estacionar Aquí creo que no Porque es parada De bus Y Híjole Vamos a ver Bueno Vamos a seguir Dando una vuelta Porque creo que Este lado No se puede dar Vuelta Para parquearse Vamos a ver Por acá Ahí está el Super Selectus Vamos a meternos Por aquí Vamos a ver Con permiso Ahí está Bueno Ahí se puede ver Un poco mejor Como está el parque Ya se está cayendo La cámara Ahí está el parque Por ahí está La iglesia Vamos a ir A dar la vuelta Por ahí Para que se vea La iglesia Un poco mejor Lástima que la cámara No me anda Querida No me anda Ayudando El soporte Que he conseguido Por aquí Vamos a ver Ahí está Como está El pueblo Como está La iglesia Ahí está La iglesia Ahí está Creo que lo dejaré Por acá señores Y gracias